Estamos muy felices de estar acá en este encuentro que se llama Atención Integral a la Niñez, un programa de confamiliar. Es la primera vez, tanto en mi hijo como la mía, que estamos en una obra de teatro. Y eso ha sido fantástico, la experiencia de los dos y el compartir ha sido único. Atención Integral a la Niñez nos ha llevado a muchas experiencias muy lindas, muy conocedoras y muy nutritivas para nosotros. Con familiar, decirle que sea por muchos, muchos, muchos años más, que estas experiencias nos llenen más y más de valores para ser mujeres empoderadas y poder seguir adelante con estos proyectos tan bonitos que nos ofrece.